Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar ahí, por acompañarnos en este evento, en este coloquio en el que estamos convocados por PONS Seguridad Vial y por Seguridad Vital. Estamos en las instalaciones de la Fundación PONS y vamos a hablar de lo que sucedió la semana pasada, de esas modificaciones, de ese real decreto que anunció el Gobierno y que nos va a afectar mucho a los reglamentos de circulación, de vehículos, etcétera, y luego también a la movilidad. Y para ello nos acompañan dos personas que tienen mucho que decir al respecto. El primero de ellos, aquí a mi izquierda, estamos separados por la distancia reglamentaria en un espacio muy amplio y además muy bien ventilado, así que todos con seguridad por el tema COVID, pero aquí a mi izquierda el Director General de Tráfico, Pera Navarro. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Y un poco más para allá, Ramón Ledesma, asesor de PONS Seguridad Vial. Por poner las bases, porque hay bastantes dudas, hay alguna polémica, pero bueno, este ha sido un anteproyecto de ley de reforma del texto refundido de la GAY sobre tráfico, circulación, de vehículos a motor y seguridad vial y dos reales decretos que modifican el Reglamento General de Circulación y el Reglamento General de Vehículos y el Reglamento General de Conductos. Perfecto. Bueno, pues todo esto que luego tendrá un largo trámite parlamentario, pero ya hay desde luego en la calle una información, en unos casos mejor y en otros casos peor, pero sobre todo esto vamos a hablar. Las dudas que hay, por qué se han hecho los cambios, qué se han hecho y qué se persigue con esos cambios. Pero desde luego todo lo que el Gobierno anunció y que posteriormente irá al Parlamento es consecuencia de las cosas que han ido pasando. Entonces estaría bien, Pera, que comenzásemos haciendo una especie como de composición de lugar, dónde estamos y dónde vamos, que es a lo que vamos a dedicar luego el tiempo restante. Y déjame un momento que intervenga, un segundo, diciéndole a la gente que están abiertos, todos aquellos que nos estéis siguiendo, veréis que tenéis una zona de chat y una zona de preguntas. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta que hacer, lo mejor, por favor, es que la hagáis a través de preguntas, ¿vale?, del Departamento de Preguntas. Si alguna cae por el lado del chat, también la intentaremos atender. Imagino que habrá muchas y que estarán muchas repetidas, pero haremos lo posible por ir contestando a todas. Así que, Pera, cuando quieras. En primer lugar, agradecer al equipo de Pols la organización de este espacio de reflexión. Somos de la opinión de que están pasando muchas cosas. Hay quien dice que el siglo XXI empieza el 2020. Que el mundo tal como lo es conocido no volverá y que, bueno, y que hay que intentar hacer una reflexión, ver hacia dónde, de alguna manera, nos estamos encaminando. Con lo cual, hacen falta espacios de reflexión. Hubo ir del día a día aquel, el vuestro, el de los informativos, el de la cantidad de noticias e información, que no te dejan pensar, no te dejan procesar la información para intentar sacar algunas conclusiones. Es verdad. Primero voy a poner algo de seguridad vial, un poco de dónde estamos, por tres razones. La primera es porque la semana pasada se aprobó un paquete de normativa. La segunda es porque el domingo pasado fue el Día Mundial de Naciones Unidas en memoria de las víctimas de los accidentes de tráfico. Y la tercera es porque cuando haya pasado la pandemia del coronavirus, va a volver a emerger la pandemia de los accidentes de tráfico. Con lo cual, no debemos perder el libro, de alguna manera, de la seguridad vial. Cuatro pinceladas. Yo creo que hay que referirse al 2019. El 2020 no es comparable con nada. Luego comentaremos lo que está pasando este año, pero no es comparable con nada. Y hoy en el 2019, 1.755 fallecidos. Ojo, son muertes violentas en accidentes de tráfico y 8.600 heridos graves. La mayoría serán dados de alta, pero algunos quedan con lesiones invalidantes para el resto de su vida. Es mucho, es poco. A mí personalmente me parece que es un disparate. Pero, obviamente, estoy seguro que de aquí a unos años, las nuevas generaciones, no podrán explicarse cómo pudimos convivir con este reguero de sufrimiento y de accidentes. Y, desde luego, el día que se escriba la historia del automóvil, que es verdad que es la historia del siglo XX y de libertad y de avances y demás, va a tener un capítulo negro, que es el de los accidentes de tráfico. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, si vamos al 2019, hay dos o tres datos. Yo creo que va a la pena resaltar. Primero, ¿cuáles son las causas de los accidentes mortales? La primera de todos son las distracciones. ¿Vale? Son las distracciones desde el año 2016. Mire, cuando hay un problema en seguridad vial, lo que hay que hacer siempre es informar, formar, concienciar, más vigilancia y control, para hacer cumplir la norma. Sobre las distracciones, lo que estamos haciendo, yo creo que campañas de concienciación y de información, no en la DGT, la propia sociedad civil, hay todo de empresas que han hecho campañas y que están haciendo campañas, hasta los operadores de comunicación, atención, sobre el riesgo que supone el utilizar el móvil, el conducir. Uno, concienciación toda, más vigilancia y control. El paquete de normas del otro día se sube de tres a seis los puntos que se pierden por llevarle la mano conduciendo el teléfono móvil. ¿Por qué? Pues bueno, porque cuando se puso en marcha el permiso por punto, no existía WhatsApp. Y las distracciones estaban, pero no era un elemento determinante. Y hay que darle la importancia que tiene y merece en estos momentos a las distracciones. Es verdad que también, para vigilancia y control, estamos utilizando tecnología. Tenemos 216 cámaras de alta definición que se pusieron en marcha para el cinturón y que ahora sirven, como nos sacan fotos fiables, sobre la gente conduciendo con el teléfono móvil en la mano. La verdad es que el tema del teléfono móvil en la mano conduciendo es más de estudio sociológico que otra cosa. Nuestra obligación es evitar que la gente lo utilice conduciendo. Segunda causa, alcohol. Yo creo que lo hemos hecho todo. Que haya uno de los que va con el grupo que no beba. La responsabilidad de que si alguien de los que está contigo ha bebido no le dejes que conduzca. Lo de la cerveza sin, es una historia de éxito que no hay ningún país que produzca y consuma cerveza sin como nosotros. El año pasado, 48.000 condenas penales por conducir con altas tasas de alcoholemia. Y si hemos hablado, al 2018 fueron 56.000 condenas penales. No hablo de que mira, es que mira, tal, es que ha dado un positivo. No, no, no. Estoy hablando que ha dado lo suficiente para que te condena. Es decir, hemos hecho todo lo que dice el manual, pero este país tiene un problema con el alcohol. Y el problema que tiene este país con el alcohol se deriva también al alcohol y a la conducción. Y la tercera causa es la velocidad excesiva o inadecuada. Bueno, aquí la única solución que hay es el control, los radares de control de velocidad. Tenemos 1.300 radares en España, en Francia hay 4.000, en el Reino Unido hay 8.000 radares. Pues bueno, poco a poco vamos implementándolo para intentar de alguna manera disciplinar la velocidad. El control de la velocidad excesiva o inadecuada. Si miramos los datos, veremos que 3 de cada 4 accidentes en carretera son en carreteras convencionales. ¿Qué hay que hacer? Uno, bajar la velocidad de 100 a 90, que se bajó el año pasado, en 10.000 kilómetros de las carreteras secundarias. Segundo, mejoras de diseño. Bueno, hay propuestas a los titulares de carretera. Y tercero, concentrar la vigilancia y control, policía de tráfico y radares en estas carreteras secundarias. ¿De acuerdo? Otro dato que llama la atención. Por primera vez en la historia de este país, el año pasado de invierno, más fallecidos, vulnerables, que sobre cuatro ruedas. El 53% de los fallecidos por accidente de tráfico fueron vulnerables, no cuatro ruedas. Mira, ¿por qué? Probablemente porque el automóvil ha mejorado muchísimo la seguridad de los vehículos. El sector de la automoción ha hecho un gran esfuerzo y ha mejorado muchísimo la seguridad de los vehículos. Por ejemplo, el peatón, el ciclista y el motorista están como estaban. Y esto se paga en el resultado, de alguna manera, de los accidentes. Aquí decirles que sí que es verdad que el ministro del Interior, a la vista de los datos, lo he hecho a la DGT, darle una vuelta al reglamento de circulación para proteger más a los vulnerables. No es un tema de España, este es un tema que se está llevando, que es una tendencia en toda Europa. Y en ello estamos, trabajando en estos momentos, con mejora de seguridad de las motos, de los ciclistas y de los peatones. Luego podríamos entrar en alguno de estos temas. Y el otro, el último, es ciudades. El año pasado bajó un 6% los fallecidos en carretera. Subió un 6% los fallecidos en las ciudades. También es una tendencia en Europa. ¿Por qué? Y la mayoría también vulnerables. Y la mayoría vulnerables. El 82% son vulnerables en la ciudad. ¿Por qué? Hombre, la carretera es más sencilla. Al final está el vehículo, la carretera y el conductor. A la que entras en la ciudad tienes el transporte público, tienes la distribución de mercancías, tienes la bicicleta, tienes el peatón, tienes la moto. Y por si fuéramos pocos, tienes ahora los vehículos de movilidad personal. Todo esto es compartiendo la vía pública. Bueno, esto lo hace algo más complejo, esto lo hace algo más difícil y de momento tiene su coste en la seguridad. Y por eso es una prioridad en estos momentos, yo creo que para todos los responsables de seguridad vial, todo el tema urbano, lo que está pasando en las ciudades, es una prioridad. Aquí lo que sí se ha adoptado la medida es del 30 kilómetros por hora, que es el calmado del tráfico, que creemos que va a ser el gran salto adelante para la convivencia tranquila y pandémica de los diferentes modos de circular. Luego podemos hablar sobre el 30, pero es una apuesta, yo creo que es una apuesta importante. Y desde luego, en Francia, me pasaban otro día todos los recortes de prensa que están sorprendidos de la norma esta que hemos sacado en España. Por lo menos habitual, que a nivel de todo el Estado se saque una norma, en fin, muy directamente dirigida a las ciudades, a la seguridad de las ciudades. Podría hablar de los mayores o de las motos, pero me imagino que saldrán las motos en un tema que nos preocupa. ¿Por qué? Porque las motocicletas son las que suben cada año. Cada año, de forma perseverante y tocuda, hay más víctimas, más fallecidos motoristas, que en cualquiera de los otros modos de desplazamiento. Con lo cual, hay que focalizar las motos. Aquí tenemos, hemos hecho los 100 tramos de máximo de riesgo, de alto riesgo, en carreteras secundarias. Es verdad que estamos con los guantes para llevar bien mensajes de la importancia del equipamiento. Y estamos con la promoción del airbag, porque nos parece que es un paso adelante muy importante para la seguridad de los motoristas. Yo creo que estos son, luego también hay de alguna manera, pero bueno, esto saldrá luego, lo de la gente mayor. Este es un país de mayores, cada vez son más protagonistas y están con un porcentaje significativo dentro de las víctimas. Los mayores son el 19% de la población, son el 28% de los fallecidos. Quédense con la idea de que hay más mayores de 65 años que menores de 16 años en este país. Esta es una tendencia que condiciona, va a condicionar la movilidad, la seguridad vial y muchas más cosas en el futuro de este país. Esto de los mayores va a condicionar de alguna manera la agenda política. Una reflexión sobre movilidad. Todos los que trabajamos en seguridad vial, sabemos que la movilidad es la condición previa e indispensable para que funcione la seguridad vial. Lo de otra manera, si la movilidad funciona, la seguridad vial puede funcionar. Si la movilidad no funciona, lo que es seguro es que la seguridad vial no va a funcionar. En Europa se habla ya de la movilidad segura, conectada y limpia. Y yo creo que sobre este tema de la movilidad, lo digo porque yo creo que ha pasado desapercibido. Aquí en este país hay una noticia importante y muy significativa. Éramos muchos, te acuerdas que pedíamos un ministerio de movilidad. Porque era un lío, estaba la transición ecológica o medio ambiente, industria, la DGT, en fin, aquí está. Pero no quedaba claro de quién era. Y hacía tiempo que pedíamos, reivindicábamos, oye, tiene que haber alguien. Porque para cualquier política pública, cuando uno quiere poner en marcha una política pública, lo primero es preocuparse por la organización administrativa, institucional. Si lo tengo bien situado, bien organizado, aquella política puede funcionar. Si aquello queda disperso entre varios organismos y nadie se sabe a quién es el responsable, no va a funcionar. Bueno, pues desde el mes de enero tenemos un Ministerio de Transportes y Movilidad. Que a veces es homologable, porque en toda Europa es el Ministerio de Transportes el que lleva la movilidad. ¿De acuerdo? Gran noticia. Ministerio de Movilidad, alguien que lidera la política de movilidad. Segundo, se ha abierto el debate sobre la estrategia española de movilidad. Hombre, por fin estamos trabajando en una estrategia con dos elementos muy importantes a nuestro entender. El primero es que se centra en la movilidad diaria y cotidiana. O sea, no hay problemas para los desplazamientos a media distancia en este país. El problema no tenemos en el desplazamiento que haces cada día, que el ciudadano hace cada día, el cotidiano, el diario, y allá es donde se quiere incidir. Y el segundo es la declaración de que se quiere llevar el transporte de mercancías de la carretera al ferrocarril. Es verdad que desde hace, yo creo que todos los gobiernos, desde que yo recuerdo, dicen que van a llevar las mercancías de la carretera al ferrocarril a España. No, no, es que ninguno lo ha hecho. En España estamos en el 4% de transporte de mercancías por ferrocarril. En Europa están en el 15%. Y poder, de alguna manera, llevar las mercancías al ferrocarril supondría una mejora, no solo en movilidad, sino también en seguridad vial. Para que se caiga una idea de cómo incide la movilidad en la seguridad vial, una de las medidas que se ha adoptado en este país que más éxito ha tenido en seguridad vial para reducir los accidentes, ¿sabes cuál es? Entonces, el AB. Antes de Zaragoza a Madrid se iba en coche. Sí, que no tiene nada que ver con una carretera ni con un coche ni con una moto. Antes se iba en coche de Zaragoza a Madrid. Ahora nadie se le ocurre ir en coche. La gente coge el tren. Lo digo porque va a ver la relación que hay entre la movilidad y la seguridad vial. Y la tercera novedad es que se anuncia una ley de movilidad. En Francia van por la segunda ley de movilidad. España no tenía ley de movilidad. Hay dos comunidades autónomas que ya tenían ley de movilidad. Y esta era una asignatura pendiente. Con lo cual, da la impresión de que poco a poco vamos entrando en la política de movilidad. Y luego coronavirus, ya comentaremos luego todo lo que está pasando. Bueno, coronavirus que ha provocado cambios, entre otros, el aumento de usuarios vulnerables en las calzadas. Porque hay más gente que ha dejado de utilizar el coche o el transporte público y está tirando a elementos de movilidad personal. No sean bicicletas, sean motos o sean patinetes. Bueno, lo peor que tenemos es que con el coronavirus había ya tendencias de fondo que se han acelerado con el coronavirus. El teletrabajo estaba, ¿eh? Bueno, lo del comercio electrónico estaba, ¿eh? Pero lleva un buen tirón. Lo de la bicicleta estaba, ¿eh? Pero pegaba un salto adelante. Hasta el scooter en ciudad, que ya estaba consolidado, con los problemas o desconfianzas en el transporte público, nos ha aumentado la venta de scooters. Y los vehículos de movilidad personal, que era un tema muy residual, con el coronavirus también ha cogido algo más de empuje, de consolidación. Con lo cual, yo creo que el coronavirus ha servido un poco para esto. Tendencias que teníamos de fondo, de alguna manera, les ha supuesto un impulso, yo diría que significativo. Claro, sobre el coronavirus. Hoy me han pasado los datos de cómo está el tráfico. En estos momentos, entre semana, hay un 22% menos de tráfico, los días laborables, y un 57% menos de tráfico los días, los fines de semana. Esto ha cambiado mucho, desde el estado de alarma, cuando todos estábamos confinados, luego cuando hubo la desescalada, en fin, ha ido cambiando. Pero sí tenemos la impresión de que cuando esto, en general, haya pasado, vamos a tener un 10% menos de tráfico. Nos va a dejar un 10% menos de tráfico, que luego ya veremos, o que podemos necesitar tres o cuatro años para volverlo a recuperar. Y esto se nota, incide, y tiene un cierto protagonismo en todo esto. Bueno, y de hecho yo creo que, en parte probablemente, estas medidas que aprobaba el Consejo de Ministros tienen que ver con el COVID. O sea, es un buen momento, quizás, para replantearse la movilidad, dado que ha habido una pacificación obligatoria por las circunstancias, pero que sin duda ha sido así, ¿no? Bueno, nosotros lo explicamos como que el ciudadano ha visto una ciudad silenciosa, limpia y tranquila, y que no está dispuesto a renunciar a ello, a volver a la congestión, el ruido y la contaminación. Los alcaldes lo saben y han aprovechado el descenso del tráfico del coronavirus para dar un paso adelante en la movilidad esta. Paso adelante en que, bueno, pues, han hecho carriles bici, es verdad, han ampliado aceras, es verdad, hay lo de las terrazas, parte que era de aparcamiento, tal, y en estos momentos están haciendo con terrazas, es decir, bueno, un paso adelante hacia esta movilidad urbana a la que vamos todos. Sí, porque eso es lo que hemos hablado siempre, ¿no? La política consiste en hacer cosas, tú por mucho le digas a la gente, oiga, vaya usted en bicicleta, si no le pones a la gente fácil ir en bicicleta, la gente no la utiliza. Entonces, el... Aquí había un debate muy interesante, que era el de qué es primero, la bicicleta o el carril bici. Los ayuntamientos empezaron a hacer carriles bici, y todo el mundo decía, pero, ¿qué está haciendo carriles? Pero si no hay bicicletas, ¿pero para qué es? Y no, debemos no equivocarnos. Primero es el carril bici, y si el carril bici está y funciona, la gente coge de la bicicleta. Pero si no hay carril bici, va a costar mucho más que alguien se atreva a subirse a una bicicleta. Bueno, y luego hay que regularlo, claro, también lo de los elementos de movilidad personal, de los que hablaremos ahora, tampoco estaban, se ha favorecido que estuvieran, y ahora que están, hay que regular, y hay una polémica bastante corta con el tema, pero me gustaría hablar, Ramón, porque escribías justo después de la decisión del Consejo de Ministros un artículo realmente interesante en el ABC, en el que hablabas de la limitación a 30 en las ciudades como el airbag del peatón, que es una manera muy gráfica de explicarlo, pero no solo el airbag del peatón, es una medida que yo creo que es probablemente de las que se ha implantado la que menos polémica ha generado, aunque haya algunos en contra, pero sí que tiene un montón de cosas alrededor. Bueno, quizás la medida del 30, hay dos lecturas. Primero, es una medida que dice, sale ahora en el BOE, pero lleva nueve años. Hablábamos el otro día con el primer borrador de la medida, está por ahí la jefa del gabinete del director, es del 3 de noviembre del 2011, donde se iba a mandar al Consejo de Ministros. Ha pasado nueve años dando vueltas. Probablemente la noticia no es que se ha aprobado. ¿Por qué hemos tardado nueve años en aprobar una norma de sentido común y que todos estaban de acuerdo? Y que todos estaban de acuerdo. Bueno, y que ha funcionado muy bien en donde se ha implantado. O sea, digamos, una cosa que es ciertamente obvia, que no depende del Parlamento, que era una norma del Gobierno. No es importante solamente cómo hemos tardado nueve años, una cosa que en principio todo el mundo más o menos empezaba a estar de acuerdo. Y segundo, un poco el concepto de herbar del peatón viene porque los fabricantes han hecho un tremendo trabajo para proteger a los ocupantes del vehículo. Es muy difícil morir dentro del vehículo si vas a una velocidad adecuada y el golpe más o menos te envuelve. Pero el que no tiene ningún tipo de protección es el peatón, el ciclista y el motorista. Y el 82% de los que mueren dentro de la ciudad, en la ciudad, son peatones, ciclistas o motoristas. ¿Qué ha hecho el Estado? Ha entrado a proteger, a ponerle el airbag a todos aquellos que no se lo podía poner el fabricante. Entonces, yo creo que es una medida que lo que hace es una alfombra para proteger a todo este colectivo que vemos que está creciendo cada vez más, que va a seguir creciendo cada vez más y que o lo protege el Estado con la norma o no lo va a proteger nadie. Un poco la filosofía sería esa. Y tiene también otro tema que yo creo que se debió explicar bien o lo debieron entender bien es porque los secretarios llevan tiempo aplicándolo. Es más, esta ciudad es 30. Es decir, no han esperado que saliera en el boletín oficial del Estado. Lo han visto, lo han entendido, han comprado la idea y la han aplicado. Y ahora hay algunos sitios donde les importa un pepino que salga en el boletín oficial porque ya han hecho su camino. Bueno, estuvimos haciendo un reportaje en Bilbao y en general, Bilbao ha ido a todo a 30 y en general la gente está contenta. Hay también gente que se queja. Dice que tú en tu artículo decías que la limitación de velocidad no tiene por qué incidir en que tardemos más en llegar a los sitios, pero había gente que sí se quejaba, decía que desde que se ha impuesto esa limitación que tardan el doble. Siempre, evidentemente, cuando hay una noticia como esta hay polémica. Lo que sí es cierto es que la gente lo acepta y que tiene resultados. Objetivamente, al final de año, se reducen los accidentes y la gravedad de los accidentes. Yo creo que se ha producido además en un momento hablamos del COVID. Está por ahí la directora de Pons, que es física, dice el COVID es el acelerador de partículas de la movilidad que ya venía. De repente ha hecho mucho más fuerte lo que ya iba pidiendo el sistema. Y, por tanto, el momento para la aplicación del 30 era prácticamente oportuno. Es que hemos salido a la calle cuando estábamos encerrados todos, hemos paseado por la calzada y nos ha gustado. Entonces hemos dicho, bueno, pero de los 15 metros de calle le damos 12 al coche y le damos solo un metro y medio en cada acera, esquinaos, al peatón. Hombre, pues vamos a empezar a darle un poco más al espacio para nosotros, para estar. Este libro es muy interesante del Tonucci, se llama La ciudad de los niños. Al final, los niños lo que quieren es estar por allí. Porque se puede estar por allí, pues sí, todas estas medidas del 30 van a suponer una alfombra. Yo creo que es una medida en la cual uno se encuentra cómodo explicándolo. Conventar a todo el mundo es imposible en este país. Pero si tú estás convencido y te encuentras muy cómodo explicándolo, pero al final lo transmites. Uno, dos, aquí estamos hablando que tiene una vía, un carril. Un carril por sentido, pero tiene un carril que da 50 km por hora. Pero es que es un tema de sentido común. Es que no haría falta explicar muchas cosas que en una calle que solo tiene un carril por los coches, que da 50 km por hora. Sí, en la que probablemente casi nunca vas a 50 km por hora. Es más, yo creo que lo que es más es cuando hay ciertas reivindicaciones de los automóviles clubes, es más, de los automovistas, es la sensación de que vas más lento, pero no que realmente vas a ir más lento. Las velocidades medias en ciudad son de 15 km por hora cuando lo son. Es decir, no vamos a llegar antes en ningún caso a ninguna parte. Lo que pasa es que sí, tú tienes cierta sensación de que en una determinada avenida corre más. Pero no nos engañemos, la velocidad media en ciudad es de 15 km por hora. Vamos a ir resolviendo si os parece las dudas que han surgido después de todos estos anuncios de lo que se dijo el otro día en el Consejo de Ministros que tiene aplicación ya o prácticamente ya y que va a tardar lo que dure el proceso posterior parlamentario. Las leyes van al Congreso. Es un anteproyecto de ley que el Gobierno aprueba, envía al Congreso y allá van a tener que debatir y ponerse de acuerdo para aprobar como ley en el Congreso. Con lo cual, las pinceladas están, la filosofía está, la idea está, pero esto va al Congreso. Hay que reunirse con todos los portavoces de los partidos para explicarles la intencionalidad de la ley y ya veremos qué sale. Ahora, si se puede decir que hay una comisión en el Congreso de los Diputados en la que hay un consenso mayoritariamente es en la de seguridad vial, no en la de seguridad sostenible. Es verdad que hemos conseguido una cosa en seguridad vial. Evitar la ideologización de la política de seguridad vial, es decir, no hay una política de derechas y una de izquierda, y lo digo en esta época que todo va cargado de ideología. No, se ha conseguido muy bien. Hay que hacer lo que hay que hacer, sí, pero hay que hacerlo bien que no es fácil, pero hay que hacerlo. Y lo cual yo creo que facilita de alguna manera el camino o la tramitación de estas leyes. La ley va al Congreso, depende de sus señorías y ellos dirán qué, cómo y sale, pero vamos, las pinceladas están ahí y los mensajes también. Luego viene la reforma, la del 30 km por hora, estamos dados seis meses, será seis meses de la publicación a los ayuntamientos para la comunicación. Sí, pero eso ya está, o sea, hay seis meses y eso ya está. Sí, pero ya está. Hombre, que son, recordemos, es 20 km por hora en plataforma única, que para que no lo sepa. Que ya está. Sí, pero para que no lo sepa, son las calles en las que la acera está al mismo nivel que la jefa. Hay seis meses para que lo adapten un poco en la señalización, lo que puede haber y demás. Estamos trabajando en un manual para las dudas que puedan haber en algunos casos de interpretación de estas vías de un ecocarril por sentido, pero hay seis meses para su implementación. Y luego hay una parte de lo del reglamento de vehículos que son el 1 de enero. Normalmente hay una norma que dice que es el 1 de enero o el 1 de julio cuando es una publicación está para el 1 de enero y lo que es transposición de directiva europea entra al día siguiente de la publicación porque viene de Europa, porque es transcripción de una directiva y porque normalmente siempre llegamos tarde a la transposición de las directivas. Ahí, el otro día damos una pequeña charla por este conjunto de normas y dice se ha aprobado todo en consejo de ministros. Un paquete. Claro es que el término de aprobación en consejo de ministros siempre induce a confusión. Para los que no son juristas unas normas terminaban en el consejo de ministros y otras empezaban. Y otras empiezan. Digamos, terminaban las que eran reales decretos, las normas a nivel de gubernamental que ya iban a ver el anteproyecto tiene que ir al Congreso. El anteproyecto empezaba su tramitación en el Congreso. Por tanto, ese término se ha aprobado en consejo de ministros todo induce a cierta... Se llegará al Congreso, se repartirá entre los diversos partidos, presentarán yo cálculo unas 100 enmiendas o más porque presentan las de los artículos que hemos puesto. Pero cada uno tiene su tema de su territorio que es grande y aprovecha en aquel momento para colocar la enmienda hay que estudiarlas, valorarlas, argumentar si se acepta o si no, por qué no se acepta. Hay la negociación, la inevitable negociación y al final ya veremos lo que sale. Bueno, si os parece vamos entrando más en más materias porque, por ejemplo, con el tema de lo del móvil, ¿no? O sea, hay gente que yo creo que nadie ha discutido lo del paso de 3 a 6, pero sí que hay gente que pide incluso mayor dureza o hay gente que dice por qué, teniendo como tenemos posibilidad de hacer una aplicación tecnológica, por qué no vamos un poco más allá en conseguir que la gente de verdad no utilice el móvil en el coche. Vamos a ver, yo pongo la visión un poco del... Sí que puede ayudar, pero en esta parte yo creo que la estrategia puede ser otra y hacía referencia al elemento sociológico del móvil. Al final, todo es un control de comportamientos. En el caso de la velocidad se corrigió. En el año 2002 en los que íbamos por encima de 150 kilómetros por hora éramos el 6%, con los radares pasamos a ser el 0,6%. Nos sentimos controlados, sensación de control. Con el alcohol teníamos 2 millones de controles en 2002, el 5% de los conductores iban borrachos en 2002, en 2012 el 1,8%, sensación de control de 2 millones a 7 millones de control en el colegio. Con los puntos teníamos, en 2015 eran 15.000 puntos retirados, ahora hay 60.000, es decir, vamos hacia arriba, vamos totalmente inversa. ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay sensación de control cuando utilizamos el teléfono móvil. Entonces, el tener algún punto más puede ser, pero no vamos a llegar a un control masivo del teléfono móvil. Nosotros aquí hemos defendido siempre esta cosa la autofiscalización. ¿Cómo la autofiscalización? Tú sabes que tiene que tener consecuencias tu comportamiento. Y aquí hay una cosa que se llama el derecho de repetición, ¿vale? que es que la aseguradora cuando hay un accidente paga a la víctima pero tiene derecho a reclamar al conductor que ha decidido que él no quiere saber nada de todo. Él utiliza el móvil, no, no, no. Tu acción tiene que tener consecuencias y tenemos que empezar a saber que cuando cogemos el teléfono móvil hacemos un elemento de voluntad, un elemento volitivo y por tanto tenemos que tener consecuencias. No nos van a pillar con los puntos porque es muy difícil, ¿no? Pero sí que tenemos que empezar a entender otra vía aparte de subir de 4 a 6. Yo creo que esto puede tener un cierto paralelismo con el tema del alcohol. Nadie, nadie discute que no se puede conducir si ha subido. Nadie. Se encuestan y todo el mundo dice no, 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 no. Ah, y todos te piden sea más duro. Sí. Vale. Hay 48.000 condenas penales por conocer alfastas de alcohol. De aquí yo creo que en fin, la convenceremos, explicaremos tal y cual pero nos va a costar porque es un problema sociológico el tema. Pero bueno, nosotros lo único que podemos hacer es informar, formar, exigir y utilizar lo que tenemos de alguna manera a nuestro alcance. Y en lo del tecnológico, recuerdo el tema del navegador, recuerdo el momento que nosotros planteamos cuando salieron los navegadores y los navegadores lo programan y bueno, hombre, lo lógico es que el navegador y el GPS no lo programe si estás conduciendo. Usted quiere reprogramar el navegador, para el coche, programa y vuelves a la cartera. Pero no pudimos, la industria nos pasó por encima, hacía tanta ilusión a los ciudadanos tener un navegador y la industria aquella y era la novedad y era el regalo de Navidad y nos pasó por encima y en estos casos toda nuestra esperanza está en Bruselas. Sí, a ver, segunda vez que estás en el cargo de director general de tráfico, habrá que esperar una tercera para que se prohíba el uso del móvil al volante. ¿Crees que llegará algún día en el que se prohíba sea Bruselas o seamos nosotros el uso del móvil al volante determinantemente? Hay el manos libres que es una buena alternativa. No, no, pero yo digo el uso del manejado. No lo voy a ver. No, soy escéptico, estamos en la tecnología del teléfono móvil una potencia inmensa con lo cual nosotros estamos donde estamos dentro de este concierto global. Yo creo que forma parte de la delgada línea entre lo que es y lo que no es, ¿no? O sea, como el tema del conducir, el fumar también, ¿no? Sí, hay alguien diciendo que parece mentira que se siga permitiendo fumar dentro del coche, ¿no? Bueno, en Europa lo que sí han hecho los otros países que están en la asignatura pendiente es prohibir fumar dentro del coche si hay menores o mujeres embarazadas. Pero es por normativa de salud pública, no por normativa de seguridad vial. Perdón, yo no sé si... Hemos hecho mil campañas explicando por qué es verdad que es peligrosísimo es un riesgo de fumar conduciendo. Recuerdo todavía aquel anuncio que decía que fumar mata al volante en dos segundos. Y vos lanzan un mensaje, pero... Y luego estuvimos mirando en Europa que en ningún país ha prohibido fumar conduciendo. Y esto de ser nosotros los primeros para dar lecciones a toda Europa, pues hay que pensárselo dos veces. El problema también de España es que a medida que ha ido descendiendo la tasa de señestralidad ha llegado un momento en que tiene pocos referentes para mirar en Europa. Entonces, tiene que innovar y innovar cada vez es más fácil teniendo la tasa de muertos. Con 37 muertos formiento de habitantes es muy complicado innovar. Tampoco tienes que desafinar porque la población enseguida te va a cascar. Bueno, si os parece seguimos hablando por ejemplo respecto que también ha habido mucha polémica, ha habido varias preguntas en redes sociales desde que anunciamos que íbamos a hacer este coloquio acerca de la prohibición de rebasar en 20 km por hora la velocidad permitida en caso de adelantamiento. Y los argumentos que se dan son de seguridad vial, o sea, esto puede provocar algún accidente si uno no puede superar esa barrera. Primero, nadie, nadie en Europa tiene esta norma. Esto viene de un, creo que es muy antiguo en este país, ¿verdad? Que estaba, pero creo que viene cuando las carreteras eran convencionales, no había las autopistas, la renta de autopistas y la autovía. Y a nosotros nos dificulta el mensaje de la velocidad como factor de riesgo. Mira, la velocidad como factor de riesgo, la velocidad máxima permitida es tanto, y punto. Si empezamos a poner, nuestra experiencia es que las excepciones matan la norma. Si empezamos a decir, sí, pero si está adelantando o en no sé qué circunstancia tal y cual, pierde contundencia el mensaje. Y por esto, era una cosa atávica, en fin, proponemos a través de la ley eliminarla. Aquí yo creo hay dos partes. La normativa en general está llena de artículos de alguien que pasaba por ahí y dice, es que he pensado, alguien en un momento determinado puso, es que he pensado. Luego levantarlo es muy complicado, pero hay dos elementos importantes. Había dos normas que eran diferentes en respecto a Europa que no existían solo en España. Era el 100 kilómetros por hora del 90 en carreteras convencionales y este, este. Venían las dos de los años 70 cuando recorríamos España de cabo a rabo con carreteras convencionales. Aparecieron después las autopistas. Poco sentido tiene ya. Es una anomalía que existe en Europa. La segunda, la primera fue de 100 a 90 kilómetros por hora la que se ha eliminado. Otra de las... Tengo una anécdota, ¿eh? Te he descubierto otra de estas que a ti te llaman la atención que nos vienen de el, bueno, en carretera, en bicicleta y sobre todo el casco. Punto y final. Excepto si hace mucho calor o se hace mucha subida. Ah, y nadie explica cuándo es el calor que tiene que hacer ni la pendiente que debe haber. También es un tema que vamos a intentar corregirlo porque distorsiona. De alguna manera. Bueno, la distorsión de las excepciones. Así que, sí. Bueno, hay bastantes comentarios, de hecho, bueno, una nota de prensa de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, quejándose acerca de estos cambios que se proponen y una de las cosas que decían era que no se les había consultado, que no entendían el por qué se tiene que establecer una certificación del vehículo, que viene a ser como un permiso de circulación, porque, o sea, se habla en la norma de garantizar los requisitos técnicos. ¿Va a haber algún tipo de inspección de esos vehículos antes de que uno pueda circular con ellos? Sí. Vamos a ver. Por entender, ¿eh? Es verdad que ha tardado y esto se hizo, yo creo que a principios del 2019, en el 2018 se hizo todo el tema este, que luego, entre el coronavirus y demás, cuesta, es largo y farraboso sacar las trocas. Pero esto está pactado con los ayuntamientos. La DGT nos va a meter en un tema que es absolutamente urbano, reúne a los ayuntamientos porque son sus ciudadanos por sus carriles con sus vehículos de movilidad personal. Tenemos un grupo de trabajo con los ayuntamientos y al final llegamos a la conclusión de que el mínimo por el ayuntamiento tampoco no quiere que nos metamos mucho en la regulación. Entonces, el mínimo común denominador era este. El mínimo común denominador hoy es un vehículo, se le aplica el reglamento de circulación, velocidades máximas hasta 25 kilómetros por hora, no por las carreteras, que no salga por ahí el mundo de turnés y esto la intencionalidad es, uno, no queremos, yo creo que casi todos podemos estar con estos vehículos chinos de baja calidad. Estamos hablando de un vehículo que va a ir por la vía pública. Hemos de tener en cuenta una mínima, una mínima estimativa. ¿Y eso cómo se va a establecer? Esto se va a establecer, va a haber, a través de un catálogo que se está acabando de las cuatro percepciones técnicas y entonces se certificará. Esto que va a vender. Hay que llevar el aparato. Esto que se va a vender en España reúne, está certificado y reúne estas condiciones mínimas. Insisto, uno, para evitar que venga cosas. Pero, perdón, ¿lo va a hacer el que vende el patinete o el que lo compra? El que vende el patinete lo certifica. Vale, o sea, que el que lo compra no tiene que ir a ningún sitio certificado. Y probablemente habrá un código QR que lo lees y te da todas las características. También se pretende intentar de alguna manera evitar el trucaje. con lo cual pone un poco de orden. Tampoco no es que entre en excesivo detalle pero pone un cierto orden en las características técnicas mínimas que tiene que tener un vehículo que va a ir por la vía pública, que va a compartir la vía pública con los demás. Comentan también el hecho de que estos vehículos han ayudado a una movilidad diferente y no contaminante y se preguntan por qué, por ejemplo, no pueden ir por las travesías cuando, sobre todo en zonas rurales, va a ser un vehículo probablemente muy inutilizado y quizás esto puede reducir el deseo de utilizarlo. Bueno, lo que sea, por carácter yo creo que todo el mundo tiene más o menos la idea de que aquella rueda tan pequeña solo nos saltará por nuestras carreteras ver que van patinetes arriba y abajo. Insisto un poco que esto es un tema, un acuerdo que está hecho con los ayuntamientos y el apoyo de los ayuntamientos y de la Federación Española del Municipio de Cuencias con lo cual nosotros nos encontramos en general cómodos. Aviso también, esto es fase 1. Ahora vamos a abrir un debate para la fase 2. Esto le hemos dado personalidad y con la experiencia acumulada vamos a ver algunos temas como son la edad, el casco, la luz, en fin, en el chaleco reflectante por la noche, en fin, temas que parecen básicos y fundamentales. Pero de acuerdo que es un tema, es un camino que hacemos de la mano con los ayuntamientos y solo hacemos aquello que los ayuntamientos nos piden que hagamos. Lo del patinete es verdad que ha tenido un boom con el coronavirus. Vehículos de movilidad personal es verdad que van apareciendo. Bueno, yo creo que hay que ver un poco exactamente a ver hasta dónde, cómo y que... Necesitamos también acumular un poco de experiencia antes de echarnos a legislar a fondo sobre el tema de los vehículos de movilidad personal. Respecto a los seguros, hay muchas peticiones de, bueno, si las motos, los ciclomotores tienen, ¿por qué una bicicleta o un vehículo de movilidad personal no se le exige un seguro? Sí, lo primero es la línea que sigue estos vehículos y le queremos lo mismo que la bicicleta. Ellos te lo dicen, escuche bien, no quiero ni más ni menos que la bicicleta. Con la bicicleta, un poco la impresión que tenemos nosotros es que, igual que con esto, hay fase 1 y fase 2. Hay una primera fase en la que no había bicicletas. Lo que no podíamos nosotros si no había bicicletas es empezar a poner y seguro y matrícula y casco y demás, porque no había que promover el uso de la bicicleta. Bueno, una vez ya se ha normalizado, se ha extendido, hemos consolidado ya un uso de usuarios de bicicleta, entonces sí que puedes empezar un poco a ordenar o a disciplinar su uso. Yo creo que con esto también pasará algo, estamos en algo parecido. El seguro, bueno, en estos momentos estoy con cualquiera de los seguros que tienes le puedes pedir que te cubra él por nada, te cubrirán. En algunos el seguro del hogar ya te lo cubre. Si me ven montando en patinete y te cubrirán el patinete. Yo si fuera en patinete iría más tranquilo. Yo me siento cuando he montado Don Quijote, o sea, una torpeza bestia, o sea, que a mí no me veréis en patinete seguro. Bueno, una última pregunta respecto a mí. Patinete vamos a ver. Yo lo digo a nivel personal, cuando me llamó la atención fue cuando vi que Seat iba a fabricar patinetes. La cosa es un producto chino que traen aquí para el Black Friday. La guía es una señal de bada. Pero cuando de pronto ves que Seat va a fabricar patinete y dices, ojo, atención, esto parece que va en serio. Y a partir de aquí te va a quedar la importancia que tiene. Dos últimas cosas respecto a los patinetes y ya continuamos. Los patinetes a la calzada y eso yo creo que es una reclamación de los ayuntamientos, como decías. Los usuarios dicen que por qué no se les ha consultado, pero ahí te lo dejo. Y luego respecto a los túneles, también dicen que por qué en los túneles en los que hay un carril bici sí se permite a la bicicleta ir por el carril bici en el túnel y no al patinete. Bueno, lo de las aceras se lo explicaré. Le he dicho antes que este es un país de gente mayor, son muchos y marcan la agenda. La gente me dice por la acera no quiero obstáculos, con lo cual quíteme usted patinetes, bicicletas y lo que sea. Y lo he dicho, marca la agenda, con lo cual esto está claro, esto todos lo tenemos claro. Bueno, lo del túnel, si hay carril bici tendría que mirarlo, cuál es exactamente la situación o la interpretación que puede hacerse. pero si no hay carril bici vamos, a toda nadie se lo creerá meterse o que pueda un patinete eso me falta en el túnel encontrarme con un patinete circulando por allí. Lo cual no quiere decir que si es verdad que hay carril bici tendríamos que mirarlo exactamente para ver cuál es la interpretación. Y yo no sería tan drástico decir no, nunca y aunque haya carril bici no lo tengo claro porque nuestra idea es bicicletas, lo mismo que las bicicletas. La tendencia es la misma o sea, es una y cuanto más sencilla mejor. Parece lógico también que la utilización si donde circula la bicicleta circula también. La preocupación por las vías ha ido cambiando hemos pasado de las vías rápidas a las vías convencionales y ahora quizás como tú comentabas la preocupación está en las ciudades que quizás está en el origen de todos estos cambios normativos. Vamos a ver, el modelo que hay detrás es tú podrás es más y hay que garantizarlo entrar y salir de la ciudad y esto lo que podrás hacer a 50 kilómetros por hora y esto hay que brindar porque hay mucha gente que vive dentro y trabaja fuera o vive fuera y trabaja dentro. También tendrás unas rondas bulevares o circunvalaciones que son los grandes distribuidores del tráfico pero la que salga es de esto que nosotros llamamos la red básica del tráfico entras en unas tonas que son calles para entrar o salir para ir a aparcar y aquí es donde es donde se apuesta por el calmado del tráfico por la convivencia de unos y otros y yo creo que es un modelo subjetivo. Puedo exagerar a veces la exageración ayuda a ver la realidad. Puedo exagerar bueno si hacemos bien lo del calmado del tráfico probablemente habrán zonas en el interior de la ciudad en la que empezaremos a ver cómo desaparecen señales. Llevamos 50 años donde cada vez que hay un problema colocamos unas señales. soñamos por empezar a quitar señales y la gente mayor está por las señales y dice esto está lleno de señales y a lo mejor si lo hacemos bien pues podemos a lo mejor hasta suprimir algún semáforo en las zonas estas 30 y de a uno es decir tiene recorrido listo E, A y tranquilos o sea hay un modelo mientras tenemos un cierto modelo de ciudad hacia el cual más o menos todos queremos vamos enfilando. Por aquí es especialmente importante el hecho del nombramiento institucional del Ministerio de Fomento y Movilidad y Agenda Urbana y Agenda Urbana es decir ¿qué quiere decir? que cuando llegaba todo el dinero al Ministerio de Fomento todo iba en determinado hormigón y ahora ahora tiene tres apellidos y por tanto en esos tres apellidos pues tengo unas preferencias y tengo unas políticas y cuando venga los dineros de Europa y cuando haya que resulta que quiero unos determinados modelos de ciudad me empiezo a fijar en determinados modelos de ciudad y aquí es donde vamos a o se va a tener que jugar este nuevo modelo de ciudad el COVID nos ha dado una pista que probablemente vaya a ser bastante interesante y yo siempre lo relaciono con la España ociada resulta que todos accedíamos al centro de la ciudad para venir a trabajar sobre una mesa y un ordenador el 50% de la población y ahora resulta que lo estamos haciendo todos en el barrio y cada vez nos empieza a gustar más lo de hacerlo en el barrio todo esto indudablemente cambia los escenarios empezamos a ver espacios de ocio dentro de los barrios que no existían hemos creado barrios donde no existía ni un local en las urbanizaciones aquellas ahora hay que buscarlos porque lo que antes tomamos lo que sí nos gusta es ir al bar y tomar el café y la cerveza o sea que no lo hacemos en el centro lo queremos hacer donde estamos con lo cual vamos a tener que rediseñar y los flujos probablemente de tráfico van acompañados sí entrar al centro pero es que los pesos de la distribución de donde estamos van a cambiar la alcaldesa de París se presenta a las elecciones con una idea quiero hacer de París la ciudad de los 15 minutos que básicamente que existe en el barrio allí tengo que hacerlo todo esto de los grandes desplazamientos de arriba abajo por París en el barrio tengo que trabajar los niños hagan unas elecciones con lo cual quiere decir que todo se va a ir reconfigurando hacia este modelo un poco más razonable yo diría que sobre todo más amigable más amigable donde al final en tu espacio pues es verdad siempre hay unos pequeños Pontevedra Pontevedra es el referente en todo esto donde bueno el tráfico nadie ha cerrado el tráfico totalmente pero sí es verdad que el número de vehículos que circulan de arriba abajo por la ciudad es mínimo ahora ¿cómo ha cambiado la cosa? vosotros estuvisteis juntos en la Dirección General de Tráfico hace 10-11 años ¿no? ¿cómo ha cambiado la cosa en 10-11 años? es tremendo el cambio quizás mucho más rápido y más radical de lo que pudiéramos haber pensado hace 10 años ¿en qué creéis que vamos a cambiar en los próximos no digo en los próximos 10 pero en los próximos 3-4 ¿a dónde vamos? bueno yo creo que ya el pueblo no tú lo decías en el momento yo voy a decir atención por la distribución de mercancías que era un tema que lo teníamos allá que era un tema bueno sí es verdad que había como acción electrónico pero con el coronavirus esto se nos ha disparado lo de la distribución es más en estos momentos que vamos reduciendo el vehículo privado y tal y cual el gran protagonista de la movilidad en la ciudad va a ser la distribución de mercancías el otro día los de el sector me decía que esperaban 50 millones de paquetes por el Black Friday 50 millones de paquetes por el Black Friday dices el sector en España en España en España el sector de la distribución es decir cada vez hay más productos cada vez hay menos stock bueno y aquello llega de una u otra manera te va a llegar o a tu casa o a la tienda debajo de tu casa con lo cual va cogiendo mayor protagonismo y este es un que antes no se le daba importancia uno segundo yo diría el scooter en la ciudad son las dos ruedas bueno siempre ha estado tal y cual pero es que llevamos muchos años de aumento continuado ante los problemas pues aparece el scooter como una solución y luego hay dos que tú comentabas una es el cambio de la propiedad por el uso y el compartir tradicionalmente este era un país que el coche me lo compro ah y me lo compro nuevo me lo compro yo y me lo compro y el estatus viene de que esto parece que va en Europa el coche nuevo lo compran las empresas de renting de alquiler y algunos ricos el resto ni se le ocurre van con coches buenos pero todos de segunda mano con lo cual y aquí pues vamos hacia el uso va del renting y luego hay que compartir que es un tema que yo como voy a compartir yo mi coche bueno pues los jóvenes suben con el ADN incorporado lo de compartir comparto la bicicleta comparto la motocicleta puedo compartir el coche puedo y esos son factores de cambio y luego yo diría que hay otro también para nuevas generaciones que estén a ver como diría los jóvenes suben con la cultura del medio ambiente y de la seguridad vial incorporada y no están dispuestos a negociarlo nosotros llevamos años y años negociando bueno sí en fin vale pero espera no sé qué no ellos lo tienen muy claro y esto hay que arreglarlo punto y final hablando de el Fertan Arron no yo creo que van a ir pasando una serie de cosas simplemente sin hacer mucho ¿vale? estos cambios de pago pero puede todavía alterarse si hay un conjunto de decisiones bien armonizadas en el Estado yo lo refiero mucho lo hablo mucho con Pera que es el tema de la España vaciada es decir es una oportunidad histórica para tomar media docena de decisiones donde la gente vuelve quiere volver a los pueblos a habitar poblaciones de 5, 10, 15 mil habitantes y empezar allí donde todo va a ser más sencillo donde vas a poder que está esperando que venga la gente y por tanto hay tres o cuatro medidas probablemente de política pública transversal un par de puntos en la cotización del IVA un par de puntos en la cotización del impuesto de trabajadores pero insisto que tenía mi alcalde que pedía el alcalde de fuentes de Béjar que pedía solo quiero una cosa fibra por favor y tengo la autopista a un kilómetro déjame bajar la fibra y ya me ocupo yo porque ahora sí que tengo demanda de gente que estaba en despacio y ahora quiere ventana claro puedes trabajar una cosa gracias a Dios España no es Barcelona y Madrid solo porque muchas veces en temas de movilidad hacemos un debate que suena a gran ciudad pero que deben estar pensando los que están en la España vaciada que tú dices de vez en cuando viene alguien y dice pero yo me saco el permiso de conducir se nota que no vives en la España vaciada porque es un permiso sin carne de conducir donde el permiso de conducir es básico es imprescindible bueno y para eso está oye hablando del permiso y hablando de los jóvenes en Israel existe una licencia A3 para conducción de bicicletas y de vehículos de movilidad personal ¿es planteable algo parecido aquí en España? no está en estos momentos en agenda no lo tenemos en agenda no sé cómo evolucionen los vehículos de movilidad personal y las bicicletas pero no lo tenemos yo creo que el razonamiento es ¿existe un problema realmente con la accidentalidad de las bicicletas y los patinetes? el año pasado hubo 520 muertos en ciudad me parece que relacionado con la conducción de este tipo de vehículos en el caso de los patinetes había 4 o 5 o sea no con lo cual no era relevante con lo cual a ver si vamos a crear un gran digamos una estructura para solucionar una cosa que realmente no es el problema un poco por dimensionar sí con la bicicleta a veces tengo la impresión de que nos haría falta algo así como una asignatura en los colegios que se dijera aprender a ir en bicicleta es un gancho a todo el mundo le gustaría que es atractivo y detrás puedes meter toda la seguridad vial porque en la educación vial se están haciendo cosas se están haciendo muchas cosas pero muy diversas pero no está estructurado no está organizado hemos hablado antes de la gente mayor de las cifras que a pesar de que representan un porcentaje de la población X es el doble el número de de muertos ¿qué cosas se pueden hacer para mejorar la seguridad vial entre las personas de la tercera edad que no sean poner una limitación de edad para dejar de conducir? nadie va a poner una limitación de edad para conducir lo he dicho antes porque son muchos y votan el que se meta va a perder las elecciones que no tienen otra manera de votarse otra cosa es que depende de las condiciones físicas hombre yo creo que aquí hay un cierto recorrido para mejorar el examen médico de renovación de los permisos de conducir yo creo que esto estará hay mucho también de autorresponsabilidad o de concienciar al entorno familiar hay también que en este momento la gente no lo sabe pero se están dando permisos sí pero limitado a un radio como de 30 kilómetros de tu domicilio es decir para ir a ver para ir al hospital al centro sanitario a las compras o a la familia pero no para hacer grandes viajes o no por la noche hay algunas limitaciones que van entrando pero vamos yo creo que todo hay que condicionarlo de alguna manera a la actitud física psicológica que puedas tener en el caso llegamos como conductores y como peatones como peatones ya hemos visto el problema que existe el calmado del tráfico es básico es decir cuando se produzca el atropello o no se produce o cuando se produce el muerto es herido grave el herido grave es leve y el herido deja de serlo hay una escabeza y segundo con el tema del permiso de conducción de la gente mayor aquí prácticamente habría que enseñar una especie de protocolo familiar que sepa actuar cuando el padre o la madre pues tiene que dejar de conducir y esto es una es todo un conjunto no es nada fácil entonces quizás se sabe menos que tengamos una especie de pequeño manual de cómo ir diciéndole a papá que vamos a ver como sin que se enfade porque aquello se lo paga y luego está el manual general y luego y a mi papá luego puede salir el manual del cuñado en fin el coronavirus y gente mayor nos ha bajado de forma sensible los fallecidos de más de 55 años la gente mayor parece que ha reducido sus viajes la gente mayor es sensibilizada que está en su casa que sale menos porque en comparación con la media nos han bajado los mayores el coronavirus además tiene efectos también tiene efectos sobre la salud el otro día leímos un informe sobre miopía que el coronavirus ha hecho disparar la miopía entre gente joven y de la media horas delante de la pantalla esto tiene su efecto luego parece que es público y notorio que dormimos peor en este país desde que tenemos el coronavirus bueno pues esto conlleva medicación cansancio solnolencia y estamos alerta porque esto podría tener su reflejo de alguna manera en la conducción respecto a la limitación a 30 el otro día había una conferencia muy interesante de gente de la comisión europea hablando sobre el caso de Oslo y decían que no solo habían hecho una limitación a 30 de poner señales sino que las ciudades habían cambiado su organización su fisionomía su estructura para reducirle también la velocidad al coche o sea que no solamente hubiera una señal de voy a 30 sino oye o voy a 30 o me la pego ¿creéis que los agitamientos son conscientes de eso? yo creo que lo que ha hecho ahora es empezar se ha empezado un proceso a veces pensamos que como está en el BOE a partir de ahora ya se cumple no mire usted ahora empieza un proceso y empieza un proceso al que deben que estar muy atentos las ciudades es verdad que les va a aliviar la carga a la hora de tomar decisiones o va a ser un camino pero por ejemplo parece lógico que todas las calles de un solo carril por sentido el paso de peatones esté a nivel de las aceras no sea el peatón el que tenga que bajar a la calzada sino que tenga que ser el coche el que tenga que subir son aquellas calles donde se están dejando totalmente barrio sin que sea agresivo por supuesto para el vehículo pero sí que el mensaje que manda este es el espacio de la acera y es la acera continuada y por tanto bueno hay un cambio de tendencia que lo van a tener que ir implementando poco a poco como él dice yo creo que estamos a iniciar un camino esto cuando el intento es empezar a poner 30 y se dieron cuenta que colocando eso en una señal que pusiera 30 no había bastante y entonces o estrecharon la entrada en la calle o te hacían hacer o cambiaba una chicada cambiaba el color algo la vía te ha de hablar la vía te ha de decir más o menos a qué velocidad puede ser entonces hay todo a las actuaciones acciones sobre la vía pública que te permiten enviar el mensaje oye se ha acabado el 50 estás entrando en una zona especial al final el 50 se controlaba por radar el 30 se controlaba por infraestructura hemos visto ahora con el cobeto de lo que es el organismo táctico colocar una serie de elementos para pacificar y dar sitio a las terrazas etcétera empiezan ahora una serie de actuaciones hay gente que nos está siguiendo que están en el otro lado del chat en Latinoamérica como desportables todo lo que está pasando ahora mismo en España y lo que va a pasar en los próximos meses a llevarlo a Latinoamérica a ver primero un mensaje de optimismo si nosotros hemos podido hacer avances razonables ellos también pueden somos de la misma cultura es decir nos gusta la fiesta igual que a ellos nos gusta beber vino y cerveza para celebrar nuestra fiesta igual que a ellos y nos gusta y mucho coger el coche para ir a la playa o a la montaña igual que ellos por lo cual si nosotros hemos podido ellos den poder yo siempre digo que el secreto si te hubiera que dar un consejo donde habría que tendrarte es hacer cumplir las normas la seguridad vial es educación formación información conciencia más vigilancia y control más hacer cumplir la norma y allá yo creo que la asignatura pendiente es hacer que la ley se cumpla es que es algo tan sencillo el secreto de la seguridad vial es algo tan sencillo como hacer que la ley se cumpla si se cumple la ley baja los regentes y si no se cumple la ley no baja quizás el mejor ejemplo en España en los últimos 30 años sea el casco que estaba la norma de hay que llevar casco pero no lo cumplía casi nadie y de repente se impuso el mejor ejemplo de España fue la reforma del procedimiento sancionador que nos permitió pasar de 2 millones de sanciones con un millón de recursos a más de 4 millones de sanciones con 70.000 recursos era todo aquello garantista farragoso imposible estaba lleno de empresas quitamultas que te daban una tarjeta llámeme y le quito la sanción aquello es impresentable entonces fue esto que además nos permitió subir de un 45% del cobro de las sanciones a un 80 y mucho por ciento del cobro de las sanciones este probablemente sea el secreto del éxito si podemos hablar del éxito o del avance de la seguridad vio en España el término que ellos tienen se llama fiscalización el cumplimiento de la norma y al final lo que hicimos en España fue el cumplimiento de la norma entrar en la conciencia del conductor digitalizarlo y dice tal acción tal consecuencia y empiezan a cambiar los comportamientos bueno y luego el canero punto es cuando tú puedes pagar una búsqueda si tienes mucho dinero puedes pagar 500 euros pero los puntos dentro de lo mismo eran pocos en los reincidentes unos pocos que hacen mucho daño había unos pocos que inflinquían una vez y otra vez y otra vez y otra vez y no pasaba nada este es el mensaje que les damos a ellos tenéis unos pocos que además los tenéis porque tenéis los datos algo tenéis que hacer hay que ser el pregunto por puntos que a la que agotaban los puntos fuera de la carretera nosotros tenemos tenemos una gráfica unas auditorías de fiscalización básicamente cuando preguntamos a un país una región en latinamérica por la seguridad nos pregunta ¿cuántas multas pagan tus conductores? pagan dice un 10% pues tienes 120 muertos por millón de habitantes este es el dato la sensación de cumplimiento si os parece vamos a ir viendo las preguntas que están llegando hay un montón de ellas pero por ejemplo había una que decía Jorge Martínez ¿qué sentido tiene que la velocidad máxima de los vehículos de movilidad personal sea de 25 kilómetros por hora y estén obligados a circular por calzadas donde circulan el resto de vehículos a 30 kilómetros por hora no es una situación peligrosa para la circulación esa diferencia de velocidades vamos a hablar de 5 kilómetros por hora tiene que ver con la homologación de los elementos principales de movilidad personal o sea las bicicletas eléctricas están sometidos a una regulación ya que viene de Europa y ahí hablan de 25 kilómetros por hora por lo tanto yo creo que los técnicos de normativa en la parte de tráfico lo que han hecho es homologar la situación que le viene impuesta lo que ya sería muy raro es que la bicicleta eléctrica tiene una regulación y es a 25 kilómetros por hora y el patinete sería a 30 kilómetros por hora me da la impresión de que va por ahí en principio es verdad que el hilo conductor es bicicleta y vehículo de movilidad personal de no hacer grandes excepciones o diferencias de que vayan por el mismo día hay varias preguntas también de gente sobre motos que uno se pregunta que por qué nos importan las carreteras 2 más 1 que para quien no lo sepa son carreteras que tienen constantemente 3 carriles y el del centro se utiliza alternativamente para los que van y para los que vienen nos encanta compro pero quien lo hace la carretera no es nuestra me encanta pero como tú tienes capacidad influyente ya lo hacemos oíme tal por qué no hacéis 2 más 1 en este tramo pero es algo que está encima de la mesa o no está encima de la mesa está encima de la mesa antes he dicho que para carretera secundaria habían 3 medidas 1 bajar de 100 a 90 2 mejoras en el diseño y la gran medida de diseño es allá donde se puede hacer 2 más 1 y tercero vigilancia y control para el cumplimiento porque no me ha de convencer estoy vamos absolutamente de acuerdo hacer un 2 más 1 puedes suponer expropiar un terreno con lo cual sí, sí es un 2 más 1 doble línea continua para que te dé algo más cruzarla hay aquellas rugosas que te avisan si te estás saliendo hay los arcenes que perdonan evitar obstáculos que si te sales no acabes aquello descuintado porque ahí no se queda hormigón muretes hay en diseño tenemos recorrido bueno los motoristas se conforman con que se vayan quitando barreras que ahora mismo hacen mucho daño guardarraíles etcétera pero hay una manera relativamente sencilla porque después está el tema de las luces ¿vale? se ha caído de las luces que empezó con la motocicleta hay un parque de vehículos antes del 2011 que es muy extenso que todavía no tiene las luces obligatorias aquí se hacen automáticamente encender las luces en carretera convencional es la manera de que simplemente se ha visto es sencillo rápido y probablemente bastante efectivo hemos hablado antes acerca de cosas que se están haciendo para mejorar los motoristas hablabas del Airbag el Airbag podrá llegar a ser como el casco que se popularice de una manera tan radical como el casco que ahora mismo todo el mundo tiene porque es el gran salto de la seguridad para los usuarios de moto se llama Airbag la diferencia ahora vas con el casco solo vas a ir ahora con el casco y todo el tronco protegido uno dos se va a hacer obligatorio el Airbag técnicamente está resuelto vale hay los dos sistemas el de tirado el del giróscopo bueno el precio también si se hace una forma masiva baja considerablemente y nosotros estamos de momento estamos en la promoción recomendación hombre yo desde luego si yo me comprese una moto de permiso de alta cilindrada para ir por carretera lo primero que haría sería comprarme un Airbag uno dos que vamos a hacer si la guardia civil de tráfico ya ha estudiado varios modelos y ya está haciendo el pliego de prescripciones técnicas para comprar Airbag si la policía de tráfico lleva Airbag yo creo que el mensaje está claro y desde luego estamos con la Federación Española de Motorismo que todos están dispuestos a decir lo que queráis para explicaros lo importante que es el Airbag para mejorar la seguridad yo creo que esto empezará por las grandes motos en carretera y como tantas cosas poco a poco después irá extendiéndose generalizándose acabaremos viendo gente con Airbag en scooter por la ciudad es más si yo tuviera alguien que quiero y tuviera que hacerle un regalo por estas navidades tú le compras un Airbag pues pues me daría a ver si encuentro un Airbag en Bogotá donde la mayoría de los 7500 fallecidos en Colombia los 3500 fallecidos 3500 son en moto el Airbag en el caso del scooter en el caso de la moto está totalmente a la orden del día empezando a utilizarse por los delivery por todo lo que son usuarios habituales profesionales la idea es hacerlo obligatorio en cuanto tiempo o no está en el hay que ver un poco todo el sector y hablar con ellos ver las condiciones como que yo creo que desde luego el casco empezó en carretera y luego se fue a la ciudad el cinturón de seguridad empezó en carretera y luego se extendió a la ciudad yo creo que veremos un camino parecido tenemos alguna pregunta más podría estudiarse y valorar seriamente la siguiente equivalencia bicicletas con y sin motor de pedalea asistido con vehículos de movilidad personal turístico de hasta 25 km por hora por construcción ciclomotores de dos tiempos espera es que tengo una luz ahí y no lo veo bien ciclomotores de dos tiempos y eléctricos con vehículos de movilidad personal deportiva de hasta 50 km por hora por construcción no sé si es una pregunta un poco compleja un poco complicada primero una cosa es bicicleta es sin pedalea asistido otra cosa es bicicleta es pedalea asistido bueno es lo mismo el patinente estamos hablando aquí se supone el patinente eléctrico el patinente con motor el otro como lo denominamos nosotros juguete la terminología técnica es juguete por cierto había por ahí un comentario no tanto pregunta de Marco Goyos de la directora de ASLEM que decía que seas valiente cuando hablábamos de lo del móvil que tú decías que no querías ser darle elecciones a Europa Marco Goyos decía que se las demos bueno hombre y arriesgamos lo del 30 somos el primer país del mundo que desde el Estado legisla sobre el 30 claro que los argentinos están haciendo 30 en todos los países pero la ESE había atrevido a nivel de decir escuchen mire todas las calles de este país de un único carril de circulación por sentido van a ser atreta por lo cual algo arriesgan es más si no arriesgas no ganas no porque si es tan grave el uso del móvil al volante no bueno esto ya lo habíamos hablado si la EGT quiere que los VMP circulen por donde las bicicletas porque no ha incluido en el reglamento de circulación es la posibilidad de usar los carriles bici dice uno de los que nos están escuchando yo creo por los carriles bici por donde van a ir si no dejamos ir al país por lo visto es una normativa que se deja en mano de cada ayuntamiento según dice esta persona que nos acerco nuestra idea es que vayan por el carril bici lo lógico y lo razonable es exactamente como lo ha leído pero vamos lo tenemos muy claro de hecho alguna vez hemos hablado en una expresión de esta la carretera es la calzada es para circular la acera es para caminar el carril bici es para firminar con la calcea entrena medio camino es una velocidad intermedia de 200 km por hora para todo lo que puede por ahí bicicletas patinetes si pero es una reflexión alrededor del 30 calmado del tráfico y zona de convivencia claro aquí tenemos la ciudad hay un espacio viario limitado infinito que es la vía pública ¿de acuerdo? vale vienen los de transporte público y nos dicen somos el transporte público queremos un carril reservado de transporte público vale de acuerdo tienen razón luego nos vienen los de la distribución de mercancías que dicen yo quiero te necesito unos sitios para carga y descarga que es actividad económica que esto es el empleo y tienen razón luego viene el del coche y nos dice yo necesito además es estacionante necesito unos carriles para circular y tiene razón luego viene el peatón y nos dice la acera mía intocable y luego nos viene el de la bicicleta que nos dice ah por cierto yo quiero un carril bicicleta el espacio el espacio es ilimitado y finito no podemos concentrar a todo el mundo con lo cual al final la solución que es 30 espacio de convivencia de los diferentes modos de desplazamiento tenemos que terminar nos van muy bien nos van muy bien estos espacios de reflexión si señor pues gracias Pera gracias Raúl gracias a ti y gracias a todos los que nos han seguido aquí en España y fuera de España a través de este online que domina nuestras vidas desde que llegó a nosotros el COVID gracias por haber estado ahí hasta la próxima adiós